Buenas tardes, señor diputado, buenas tardes. Rubén, buenas tardes, como siempre a tus órdenes. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Estamos, pues, molestándolo para que nos regale unos minutos y nos platique acerca de la presentación del marco teórico en materia electoral. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, señor diputado? Muchas gracias por el espacio, Rubén. Déjame comentarte que el día de ayer presentamos todo a nombre del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, reformas al marco jurídico en materia electoral. Lo estamos haciendo en tres grandes rubros. El primero, la parte sustantiva. El segundo, la parte orgánica. Y la tercera, la parte procesal. Con esto, lo que estamos haciendo es crear un nuevo código de instituciones y procedimientos electorales para la Ciudad de México, ya con las figuras nuevas apegadas y señaladas en la Constitución Política de la Ciudad de México. La segunda, también estamos creando una ley procesal para la Ciudad de México en materia electoral, también conteniendo los elementos que ya nos mandó, nos mandató el constituyente. Y la última parte, pues, reformas a la ley de participación ciudadana para incluir estos nuevos medios de consulta popular y también al Código Penal, reformas, para mover completamente el capítulo vinculado con los delitos en materia electoral para que no se utilicen los... Ningún programa de beneficencia, ningún programa social se haga para presionar o coaccionar de alguna forma el voto. Entonces, ayer hicimos esta presentación para poder estar en tiempo y forma haciendo las reformas que requiere esta ciudad para que entren en vigor antes del mes de junio y así cumplir con el mandato de nuestra Constitución Federal de que no podemos hacer modificaciones en materia electoral 90 días antes del arranque del proceso y hay que tomar en cuenta que el proceso arranca en septiembre de este año. Por eso, la premura para poder cumplir en tiempo y forma. Así que tenemos que la legislación electoral podría ser también aprobada a más tardar el 20 de abril, señor diputado. Aquí está el presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales. Ya se presentó esta iniciativa por parte del PAN. También el Partido de la Revolución Democrática presentó una. A estas dos propuestas se sumaron legisladores de Morena, con lo cual la verdad es que vamos a iniciar el análisis y discusión para poder dictaminar desde el seno de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales y estar a más tardar el 20 de abril presentándolo al Pleno para su aprobación y que se pueda enviar al jefe de gobierno para su publicación y así, como he dicho, cumplirle la ciudadanía en tiempo y forma. Diputado José Manuel Delgadillo, frente a las impugnaciones que está presentando el gobierno federal, ustedes siguen trabajando arduamente en las leyes secundarias, ¿no? Estas no se detienen. Así es, porque mira, finalmente en una contienda jurídica, como es el caso de las controversias, pues se puede darle la razón al que impugna o puede declararse como improcedente. Entonces, la realidad en la que vivimos es que la Constitución Política de la Ciudad de México, recién promulgada el 5 de febrero, está vigente y, por tanto, nosotros como órgano legislativo, de acuerdo al propio mandato de dicha Constitución, nos obliga a entregar las legislaciones secundarias. E, insisto, de acuerdo a las reformas en materia electoral constitucionales del 2014, no puedes hacer modificaciones sustanciales 90 días antes del arranque del periodo del proceso electoral 2017-2018, que en este caso, insisto, inicia en el mes de septiembre. Por eso, nosotros, con más razón, no nos podemos detener a ver el resultado de la Suprema Corte. Lo que estamos viendo también es que, a pesar de que hay distintos consensos, hay un amplio consenso, ustedes van, pues digamos que a la par con otros partidos políticos, sin problema en este aspecto. Así es, hemos ido avanzando. Fíjate que nosotros a principio de año, una vez que se entregó la Constitución, empezamos a hacer reuniones desde el seno de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, con primero el Instituto Electoral, después con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, también con algunos diputados constituyentes, para ir encontrando los elementos que a lo mejor estaban a interpretación de la Constitución de la Ciudad de México, y así poder armonizar de forma clara y precisa en la legislación secundaria la materia electoral. Por ello, creemos que vamos a poder lograr el consenso en la Comisión, y al final se aprobará en el Pleno, y lo queremos hacer antes del 20 de abril, para otorgarle 40 días de margen al Jefe de Gobierno, para que pueda promulgar antes de la primera semana de junio, esta legislación secundaria, para darle certeza al proceso electoral 2018. Si me permite nada más recalcar para nuestros amigos Radio Escuchas, entonces, en esta iniciativa global en materia electoral, incluye la parte sustantiva, orgánica, y la parte procesal de todo lo que tiene que ver con la materia electoral, lo que se traduce en un nuevo código de instituciones y procedimientos electorales. En esta figura, diputado, entonces se crearon o van a estar al pendiente de las alcaldías, la integración, la prelación de la conformación de los nuevos concejales, ¿no? Es correcto, se incluyen las figuras de las alcaldías, se incluye evidentemente el factor de elección hacia los concejales, como un órgano colegiado de las mismas alcaldías, se incluye también la figura referente a la integración del nuevo Congreso de la Ciudad de México, que va a desplazar a esta actual Asamblea, y evidentemente la última Asamblea Legislativa, para dar paso a la primera legislatura del Congreso de la Ciudad, se incluyen también los procesos para las consultas públicas, como el caso de lo más importante que se aprobó en la Constitución en esa materia, que es la revocación del mandato, para ser un ejemplo, como siempre lo ha sido esta ciudad, y siempre estar un paso adelante y ser un referente nacional en esta materia. Yo creo que la ciudadanía desde hace mucho reclamaba que pudiéramos revocar el mandato de los gobernantes que no sirven. Si esto existiera hoy en día, estamos seguros que el presidente de la República ya no estuviera en el cargo, y probablemente el jefe de gobierno tampoco, en materia de seguridad, nos tiene en vilo a todos los habitantes de esta capital. Perfecto. ¿Qué es el diputado migrante también? También, si nos puede comentar. También pede en la Constitución la posibilidad de que existan los que reciben en el extranjero, que puedan ser también, no nada más ejercer su derecho político electoral referente a votar, sino también a ser votado. Lo que hicimos fue armonizar en materia federal y con algunas otras entidades, por ejemplo, en Zacatecas existe el diputado migrante, es decir, aquel que por necesidad o por alguna razón vive en el extranjero, pero está interesado en la vida pública de nuestro país, puede desde allá ser candidato, y si el electorado lo sufraga, pues obviamente entrará como un diputado con residencia en el extranjero, y formará parte del nuevo Congreso. Eso también lo estamos regulando, estamos también regulando algo también tan importante que en esta ciudad, como hacer una causa de nulidad, pero también como un delito electoral, la violencia política en razón de género, y obviamente violencia contra las mujeres por el mismo efecto. Es decir, hay que hacer un respeto siempre hacia la mujer, también fomentar su participación, darle y respetar el principio de paridad de género, pero siempre velando por y ponderar el principio democrático. Finalmente nuestro sistema es democrático, y por tanto siempre tiene que estar por encima de todo, el sufragio efectivo de todos los habitantes. Pues señor diputado José Manuel Delgadillo Moreno, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, agradecemos el tiempo que nos ha brindado, sobre todo para informar a los ciudadanos, respecto a estos tenores que están llevando a cabo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. ¿Algo más que desea usted agregar? No, Rubén, te estaremos informando de cómo va el avance, estamos a las órdenes desde la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, y como siempre agradecerte el espacio para poder compartir este tema con tu auditorio. Estamos para servirle en esta mesa de trabajo, un fuerte abrazo y que tenga excelente fin de semana, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí están los temas relevantes, importantes para estar al pendiente de cómo va trabajando los temas, los tintes políticos. Y ya escuchó usted, si algunas iniciativas y algunas leyes estuvieran ya aprobadas, pues seguramente ya no estarían en su cargo varios políticos que no hacen bien su trabajo. Bueno, pues de todo esto hay que estar al pendiente. Si usted quiere volver a escuchar la entrevista, visite www.elpuntocritico.com. Nos vamos ahora a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó la información estadística y financiera actualizada a diciembre de 2016, correspondiente a 23 grupos financieros en operación e igual número de grupos que los reportados en diciembre de 2015. Los grupos financieros registraron activos totales por 8.750 miles de millones de pesos, 9.3% más que en diciembre de 2015. El saldo de la cartera de crédito total fue de 4.018 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 11.6%, mientras que la captación total fue de 11.7% superior a la de un año antes y se ubicó en 4.435 miles de millones de pesos. Los bancos mantuvieron activos por 7.939 miles de millones de pesos, 90.7% del total de los activos de los grupos financieros. Las casas de bolsa por 311 mil millones de pesos, que representa 3.6% de los activos del sector, y las aseguradoras por 278 mil millones de pesos o 3.2%. El resultado neto acumulado a diciembre de 2016 alcanzó 123.9 mil millones de pesos, 12.5% por encima de lo reportado en igual mes del año anterior. Bueno, esto significa que instituciones financieras están sanas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Continuamos en los temas relevantes de Economía y Finanzas, y para ello ya establecemos contacto con el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, y que amablemente, una vez más, nos toma la llamada desde el invitado especial de cada semana. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarles como siempre. Aquí estamos al pie del cañón. Para preguntarle, doctor, usted como experto, ¿qué opina acerca del alza de tasa de la FED? Y bueno, pues exactamente, ¿qué es este Fondo Europeo de Desarrollo? Sí, bueno, lo primero es de que, como sabemos, después de la crisis que se incendió en el 2008 en Estados Unidos, con la quiebra de las empresas hipotecarias, como también de bancos que fueron demasiado laxos al otorgar créditos al propio gobierno de los Estados Unidos, Lehman Brothers, Goldman Sachs, etcétera, la política monetaria fue la que se encargó de rescatar de la grave recesión y crisis a la economía norteamericana. Los objetivos del Banco Central de los Estados Unidos son estabilizar el ciclo económico, contribuir al crecimiento económico, alcanzar o buscar alcanzar el pleno empleo, y también, pues, enfrentar al enemigo público número uno, lo que es la inflación. Derivado de todo ese programa de rescate, la FED bajó las tasas de interés de fondeo diario al sistema financiero. ¿Para qué? Bueno, pues, todos los bancos en todo el mundo que dependen de un Banco Central, que él es su banco de bancos, y este Banco Central les presta dinero en un día cuando les hace falta para sus transacciones de obligaciones ante los ahorradores. Entonces, esa tasa de interés, a su vez, pues, le permite a los bancos establecer la tasa de negociación para préstamos que otorgan a empresas ya particulares. Entonces, bueno, pues, al modificarse esa tasa hacia la baja...